pues es la encargada de supervisar que efectivamente se hagan esas ofertas, se cumpla con lo que se le promete al cliente y es quien recibe todas las quejas y concilia con todos los proveedores. Por parte del SAT que nos acompaña, se promueve durante el Buen Fin que se realicen con medios electrónicos los pagos y que se cumpla con la parte fiscal y a cambio el SAT ofrece 500 millones de pesos a través del sorteo del Buen Fin, que este año se repartirán 400 millones para los consumidores que participen en el Buen Fin y 100 millones para los comercios participantes. Desde el sector privado nos acompañan y participan diferentes cámaras, como es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que es la CONCANACO que nos acompaña el día de hoy, también las tiendas departamentales, la Asociación de Bancos de México, Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Es importante decir que a diferencia de los años anteriores que teníamos la pandemia, el Buen Fin en 2020 duró 12 días, en 2021 siete y ahora regresamos a los tiempos tradicionales. Este Buen Fin sólo durará del 18 de noviembre al 21 de noviembre. Y terminando el periodo de Buen Fin, el Servicio de Administración Tributaria realizará el sorteo. Para todos los comercios que quieran registrarse, está la página www.elbuenfin.org, para que se organicen todos los comercios que quieran participar también de este sorteo. Bueno, tanto el Buen Fin como el sorteo son eventos que forman parte de una política encaminada a traer beneficios a toda la población. Junto con la iniciativa privada se suman esfuerzos y colaboraciones de trabajo en equipo, todo esto para beneficiar a la economía familiar. Entonces, el próximo fin de semana disfruten del Buen Fin y como ya se los dijeron antes, hagamos siempre compras responsables. Muchas gracias.